Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo de la oficina de pronósticos alertas del IDEAM para el día de hoy 13 de mayo del 2015. Les contamos que en las últimas horas se han presentado fuertes lluvias en sectores de la región pacífica, específicamente a la altura del departamento de Chocó y también sobre el valle del Cauca. En las últimas horas se han activado las precipitaciones a lo largo de la región Orinoquia y sobre sectores del oriente de la región amazónica. El pronóstico para la ciudad de Bogotá en horas de la noche nos indica que prevalecerán las condiciones de cielo parcialmente cubierto y predominio de tiempo seco. Ya hacia la madrugada esperamos se incremente la nubosidad y se presenten algunas lloviznas sobre el oriente de la ciudad. A lo largo del territorio nacional se espera que hacia la noche se presente cielo entre ligera y parcialmente cubierto a lo largo de la región Caribe. Sin embargo, se esperan algunas lluvias de carácter ligero sobre el sur de Bolívar y en sectores del suroccidente de Córdoba. Para la región pacífica se esperan lluvias de carácter ligero a lo largo de la región. En la región andina se espera que las lluvias se concentren al norte de la región, específicamente para el departamento de Antioquia donde se presentarán las lluvias más intensas. También en sectores de Santander y hacia el norte del eje cafetero. El resto de la región prevalecerán las condiciones de cielo parcialmente cubierto y predominará el tiempo seco. En la región orinoquia persistirán las lluvias en los departamentos de Bichada, Meta y hacia el norte de Arauca. Hacia el sur del país, en la región amazónica se esperan las lluvias más intensas en departamentos como el Amazonas, también en Vaupés y en Putumayo. Lluvias de menor intensidad en el resto de la región. Las alertas vigentes para el día de hoy son las siguientes. En alerta roja por inundación lenta en el río Amazonas a la altura del municipio de Leticia. Tanto alertas rojas como naranjas por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en sectores de bosques, cultivos y pastos localizados en zonas de las regiones Caribe, Andina y Orinoquia. En alerta roja por probabilidad alta de deslizamientos de tierra en sectores de las regiones Andina y Pacífica. En alerta naranja por niveles bajos del río Cauca, especialmente en su cuenca alta y media. Específicamente en los departamentos de Valle del Cauca y Rizaralda. Recuerde que para mayor información usted puede ingresar a la página de internet www.ideam.gov.co en nuestra sección pronósticos y alertas o comunicarse al teléfono que aparece en pantalla con el metrólogo de turno las 24 horas del día. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.